Aquí mi Willy me vuelve comentando desde mi habitación ¿Cuánto tiempo? Madre mía, sin hacer un cazando mitos Y estamos de vuelta con esta estupenda serie Por supuesto, sé que os encanta Y por ello, la volvemos a traer, y qué menos que traerla Con la señora Thunderbird Así que un especial con Thunderbird Obviamente también habrán mitos con otros personajes Con algunos de los cambios Y como siempre, os animo a en los comentarios Dejar vuestro mito Y seguir dándole apoyo al canal También mencionar que, bueno, ya que estoy grabando Esto a día, bueno, a día 27 Lo voy a publicar el día 27, que no suelo Grabar y publicar un vídeo el mismo día Mencionar que muchas gracias ayer Por el apoyo que me disteis en el YouTube morado Fuimos un montón de personas Y la verdad es que me animó muchísimo De verdad que muchísimas gracias a todos los que habéis pasado Y que, bueno, recordaros que esta noche Estaremos viendo la velada de boxeo Simplemente los combates, no la velada completa A partir de las 9 de la noche En el YouTube morado Iba a decir la palabra maldita Así que en el YouTube morado estaremos viendo las veladas De boxeo y luego jugaremos Rainbow Six Así que simplemente mencionar eso Y nada, espero que os guste un montón este Cajando Mitos Que tenemos un invitado especial Y nos vemos esta noche En la velada o bien en Rainbow Six Y aquí estamos, gente ya En el test server Con los nuevos, bueno, con los nuevos logotipos De los agentes estos feos Y hoy nos acompaña, no el señor Enrique No el señor coreano, sino El señor David Una leyenda en el YouTube morado Que hola Verdad, no me estamos mintiendo El David es una leyenda en el YouTube morado Bueno Vamos al lío, chicos No he hecho No he hecho recopilación de mitos Así que no hablan letreros diciendo Mitos número uno, mitos número dos Sino que Son mitos que se me han ocurrido a mí Bueno, se nos han ocurrido en stream Algunos que me habéis dicho y demás Así que nada, vamos con ellos Y el primero Que me lo habéis preguntado mucho De hecho, me lo preguntasteis por Twitter Es Oye, ¿qué pasa? Si maestro pone una cámara suya Le pegamos un castañazo Y luego lo recogemos Y lo volvemos a poner Pues es lo que vamos Tengo tres Es lo que vamos a probar Pon ahí el maestro Ala, le han cambiado la pantalla Es azul Sí, la he visto azul por un momento, ¿no? A ver Sí Si te acercas es como azul ¿Sabes ahora lo que se puede hacer? Las cámaras blindadas Las puedes poner en el suelo Porque como ahora puedes mirar con ellas En plan, pueden estar en el suelo Oh Y eso, está guay Si le doy con esto Vale, sigue siendo igual Vale Eh, cérrate A ver Joder, mirad ahí cableado No veo nada Eh No, porque le he dado con el Como si estuviese muteado Porque le he dado con la Twitch Espera ¿Eso antes se veía así? Sí Es que estaba probando Digo, a ver si rompe el cristal Vale, a ver Toma Te ha quedado sin maestro Ahí, maestro Ves a la hora, tú no ves Y la pregunta es ¿Puedes recoger Eh ¿Puedes recoger El maestro Una vez roto? Ala ¿Eh? ¿No me deja? No lo deja Vale, vaya churro, tío Maestro muerto Abono pa' mi huerto Chavales No se puede recoger Se puede seguir usando Pero no es recogible Vaya Vamos Vamos con el siguiente mito Bueno chicos Siguiente mito Este la verdad es que Es bastante gracioso Y consiste en lo siguiente Y es Si Eh Puede Bueno, si puedo perder Una ronda Eh Habiendo plantado El Sedax Perdón, si puedo ganar una ronda Habiendo plantado El Sedax Estando todo el equipo Atacante muerto Y matando al defensor Estando el equipo Atacante muerto Entonces ¿Cómo vamos a gestionar eso? Pues muy sencillo Me voy a dejar a Muy poca vida Vale, 59 No, no necesito ayuda, eh Vale, 24 Vale, 9 Me voy a dar un tiro más Que creo que Vale, pégame un taser Con el Twitch Tira el dron Bueno, pégame otra más Otra más Vale, ya Estoy a uno de vida Vale, entonces La idea es La siguiente Y es que tú ahora Plantas el Bueno Tira el otro dron de Twitch Por si acaso Es esta sin batería Vale Planta el Sedax Pues imaginaros Típica situación David está plantando el Sedax Máxima tensión Máxima tensión Voy a morir El planta Entonces yo llego Y lo mato, ¿vale? Entonces, claro Es como Jojo Ya hemos ganado la partida Pero Si yo me pongo a defusar Igual Vale, vale Voy, voy Eh, no me deja mover el dron Igual No puedes moverlo No puedes disparar Mira Tampoco Oh, no se puede Ah, voy a ganar No puedes Oh, hubiese estado guapísimo No me deja mover el dron, tío Claro, porque estáis todos muertos Qué pena Hubiese molado muchísimo Que pudieses matarme Con el dron de Twitch Mientras defuso Qué lástima Bueno, pues mito cazado Vamos con el siguiente Bueno, el siguiente mito Muy a ellos Y es el siguiente Y es que sí Thunderbird puede tanquear una Claymore Con tres de sus chutes ¿No? De sus, bueno Aparatos con canicas De sus dispensadores de juguetes De máquinas De bares De carretera El otro día me dijeron en stream En el YouTube morado Que son las típicas pelotas Que tienen un juguetito dentro ¿Sabes? Que vienen La verdad que sí Un Paymall, ¿no? Sí Ah, bueno Las de Las que vienen con una mierda Con un Sí, con un amuleto Sí, las de laxa Lo que sea Hombre, ¿qué pasa, David? ¿Qué tal? Vale, pues Con la Claymore Es verdad que la Ace tiene Claymore Digo, ¿qué haces con Ace? Vale, entonces yo me pongo esto por aquí Me pongo esto por aquí O sea, déjate Que te va a curar Ah, no, que tiene preferencias Sobre mí, creo Bueno, no Tienes preferencias Sobre el que menos vida O sea, que ahora serías tú ¡Chútame! Sí, pero El problema es Que vas a perder la vida Al instante O sea, tiene que ser todo Muy rápido Sí, vale A ver En cuanto me chuten voy Claro, yo pensaba Que me chutaban los tres ¿Te han chutado ya? No Chútame Pero claro Estamos probando Con uno de blindaje Pero bueno A ver, dos Uno Ya me chan ¡Buah! Pues no No, Miguel Probamos con un tres de blindaje A ver si sale Bueno, gente Nos hemos dado cuenta De que no hay blindaje Es tres Y somos dos Con Claymore Así que vamos a probar Con Fuce Que para el caso También es mucho daño explosivo Podemos probar con C4 Probamos Realmente si no sobrevive Ponlo si quieres Aquí te tiro Aquí el Fuce Aquí dentro Si realmente no sobrevives A A ver En cuanto te chute Lo doy Si no sobrevive Un explosivo No va a sobrevivir A más Pero no No Me faltaban dos Sí, pero solo te chuta Una vez Nada Es que te mata El primer Pepo Fésate Mira, la primera pastilla Te mata No, no te chuta Nada Si le pones un blindaje 3 Tiene más vida Pero Pues nada Vamos con otro mito Bueno, el siguiente mito Muchachada Y es que Se puede sobrevivir A un fuego de capricho Con tres gadgets De estos debajo Pues vamos a probar Porque técnicamente A medida que vaya perdiendo vida O sea, al final Las explosiones te matan Insta Pero el fuego Te mata Por así decirlo Gradualmente Entonces ¿Qué pasará? Si me tiran el fuego Y Bueno Me voy curando De mientras Vale, tengo aquí los tres Eh Eh, que te cura Mira, que te está mirando Qué miedo Te mira y te graba No es mal que vienes con ropa Vale, voy a Meterme A ver que está a punto de Vale, pues si quieres Tírame el fuego Ahí ¿Aquí? Ahí Ah, ah, ah Ah, curadme gadgets Gadgets Es que me han disparado Los tres a la vez Tío Jajajaja 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 Tío, los wallys Estos no sirven para Jajajaja 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 Último mito Y es que, bueno Esto está en el Test server solo Ya sabéis Pero supuestamente Knock Puede Bueno, puede Ser inmune A los gadgets ¿Vale? Al Capcan y tal Lo que había en el antiguo Test server Que nunca Pues nunca llegó a ver la luz Pues ahora sigue otra vez Por aquí en marcha No sabemos si va a salir De momento no Y nada Vamos a hacer la prueba De si con su gadget Al igual que es inmune A Capcans y demás Es inmune Pues a los gadgets De Thunderbird Así que hay que abreviar A esta mujer Tiene un nombre Mular A pájaro A pájaro Así que vamos a Probar Vale, hay uno ahí Está activado ¿No? En plan Sí, los he puesto A hacer ya un rujillo Vale, a ver Va, pues me revelan La identidad Vaya churro, ¿no? Joder A ver, está bien Porque puedes En plan Lo que pasa es que Claro, el típico No, yo que sé Hay aquí un Capcan Hay aquí una Melusi No sé qué Pasas todo ninja Con la esta Y de pronto Se oye como Te curan ¿Sabes? Segundo ¿Eh? ¿Qué es eso? Y los gadgets Están mirándote ¿Sabes? O sea que Con el Big Brother El Big Brother Así que Pues nada No es inmune A Thunderbird La verdad es que Es un poco absurdo Es mejor que no lo sea Realmente Pero bueno Ahí está Así que nada Esperemos que os haya gustado Este cazando mitos Gente Dejándose en los comentarios Más Nos vemos En un próximo Vídeo 360 Chao Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!